¿Ya te lo aprendiste eso? Está un poquito complicado para mí. Pero es fácil, amiga. Gracias a la fanisura, a la lagurrisa, a la guasa elegancia, a este la rico relazatura, a este la gozo relajandancia. Goza y por ahí nos vemos. Relájate y goza. Oye, mira, tío San de Twitter te manda a decir, gracias al Vita, dale gracias al Vita por ser una de las pioneras en retomar la música cubana. Gracias a ustedes. Así que, oye, ¿qué te gusta más en la televisión? ¿Ser entrevistada o entrevistadora? Eh, ser entrevistada. Sí, menos responsabilidad. Menos responsabilidad. No, pero ser entrevistadora, tienes tuvo su magia. Sí. ¿Por qué dices tuvo? ¿Por qué no piensas hacerlo más? No. No, 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 eres tuvo, cajero. Porque no piensas seguir haciéndolo, pregunto. Él piensa tuvo por otra cosa. Sí, claro. Pero son músicos, ¿qué le vas a pedir? Bueno, porque cada cual tiene en la mente lo que necesita. ¿Quién sabe? No te ofendas, Habana, que tú no eres músico. Tú eres pinareña, es otra cosa. No te ofendas. Habana es pinareña. Habana es pinareña. Y el tema es que es pinareña y que, pinareña y que, yo soy de pinar caballero y que. Eso, eso. Una pinareña ilustre y bella. Oye, ¿de qué rincones aquí de Cuba tú guardas así como un recuerdo entrañable? Uf, mira, yo nací en La Habana, me crié en La Víbora, pero mis padres y mi familia son de Santi Espíritu. Entonces, yo recuerdo mucho ese parque de Santi Espíritu que está la casa de la Trova enfrente. Ese era un lugar para mí mágico, porque estaban todos los viejitos ahí que cantaban Longina y todas estas cosas de la Trova. Yo no sé ahora, porque ha pasado muchos años, pero en las barras de esa zona de Santi Espíritu, tú entrabas y el cantinero te hacía la segunda voz. Era una cosa, había una tradición tremenda. Y después, otro lugar que recuerdo con mucho cariño es Santiago por lo mismo. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba por la Casa de la Trova. La Casa de la Trova. Es difícil, ¿no? Está muy complicado. ¿Y a qué artista que viva dentro de la isla te gustaría invitar a cantar contigo? Es también complicado. No, mira, Miriam Ramos es una cantante que admiro muchísimo y que en mis inicios tuve muchísimas influencias de ella. Pero no sé si el tiempo y la historia nos dará la oportunidad. Bueno, tiene que darnos, ¿no? Ya yo no sé. Sí, no. No vamos a estar los cubanos eternamente así unos por un lado y otros por otro. Eso no tiene sentido, ¿no? Hay gente que hace música muy espectacular en Cuba. Sí, sí. Bueno, y además es un poco reencontrarte, yo creo que cuando puedes volver a Cuba es reencontrarte con lo tuyo. Dicen que para los artistas, para los músicos, reconectarte con tu tierra y con tu raíz, eso es como llenarte otra vez de una cantidad de inspiraciones. Me imagino que esa experiencia debe ser algo que habría que vivirla para saber qué te produce, ¿no? Que donde, donde me pasa igual a lo mejor que con el premio Grammy. Claro, hay que vivirlo. Yo creo que hay que vivirlo. No puedes especular sobre eso. Especular sobre eso, sí. ¿Qué signo eres? Géminis. Géminis, Géminis. ¿Tenemos Géminis ahí? Sí. Sí, tenemos Géminis, Cristinito te va a decir la predicción para Géminis, para Arbitra especialmente. Ahí está. Que queden parejitas, que queden parejitas. No, no, recórtame, recórtame el uñero, recórtame el uñero. No se va a cortar uñas, vete aquí, vete, no se va a cortar uñas. En el aeroplano amoroso de tu vida, siente y semental, se te cerrará un capítulo triste, principalmente en lo que se refrie al amor. Pero no te entristezcas por ello. Ten en cuenta que peores capículos han habido en las telenovelas de Univisión. Y la gente las sigue viendo. ¿Por qué? Porque son un saco masoquista. Mira a don Francisco el tiempo que lleva. Dicen que le van a dar el premio Géminis. El premio, por favor, perdóname, te disculpe, se lo tienen que dar al público. Tú sabes lo que es el sábado, que es tu día de descanso, meterte eso. ¿Eh? Me parece mentira que esto es una democracia, que no sé lo que piensa Maracobama. Y tú dirás, ¿y todo esto qué tiene que ver con mi cíngulo sovacal? Nada. Y mucho, pero mucho por nada, es nada. Porque el número multiplicado por cero se amula en su propia magnitud. O como dice este Lorena de Pitagorda, toda hijapotenusa elevada a un exponente. X vale a A, B o C, José Martí, fue el apóstata de la independencia de Cuba. Pero bueno, vamos a volver un poquito a tu cíngulo. ¿Eh? Tu corazón vuelve a latir de pasión. Si tú sientes que te late, te late, te late, te late, te late, que ya es muy enorme, es probable que estés sufriendo un infausto de minotaurio. Si te escurre esto, y si te escurre lo más peor, le decir, ¿eh? Me refiero a que se te pare indefinitivamente el corazón, y oyes que el médico te está informando que tú estás muerto, deja todo lo que estás haciendo y vete a la funeraria. Porque normalmente son por reservación siempre gente que falla a última hora por muerte o por asiento. ¿Eh? O mejor que alguien te lleve, porque a lo mejor vas manejando tú, estás muerto, te paran y piensas que estás endrogado, y te pueden meter un yuyuyo ahí, y puedes pasar un mal rato porque muerto y preso eso no resiste a nadie. Por lo demás no te despreocupes que todo te va a ir bien, papá, ¿eh? Que los santos te acompañen, por lo menos hasta la puerta. Y acuérdate, mucho, 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 arráscatelo con un cerrucho. Me parezco más a Pancho Cepa que aguanta el mercado. Nos vemos en una próxima edición. Sígueme recortando la suña, papá. Sigueme recortando que tengo una fiesta esta noche. Ahí. Limpia los negritos, limpia los negritos. Saca los negritos, la parte negrita. Dale, dale, que eso no es hongo, dale, dale. Nos vemos en la próxima, queridos amigos. Sí, qué nivel de locura. Oye, sí, sí. Ah, ya, la limpieza. ¿Qué es Mónico que está obsesionado con la limpieza? Ah, sí. ¿Cerrado no, Valencia? Que me han cogido esto. Mira, corté en el piso. Sí, sí. Sí, sí. Sí, que le doy a todos los lados. Ya. Bueno, imagina tú. Tú tenías un disco antes que se llamaba Por Mis Tacones, ¿no? Sí. No, por Mis Tacones, no, Mis Tacones. Mis Tacones. Por este programa, o sea, que es A Tacón Quitado. Así que quítate los tacones, porque me está fallando usted el piso. Dale, dale. Ya que entraste. No, ahora ya. No te haces. A Tacón Quitado es otro programa que está a la... ¿A qué hora está A Tacón Quitado? ¿A las 4 de la tarde? ¿Aquí en el canal? ¿Cuándo, Alexi? Yo nunca he visto eso. Oye, por favor, Mónico. ¿Qué tal que nos ha abierto el programa que es? ¿Aquí? Oye, Mónico, qué vergüenza, qué vergüenza. Y ven acá. Sí. ¿Y eso es para la alfombra? Es una aspiradora. ¿Sí? Ah. No hace ruido ni nada. Esa es la aspiradora de la crisis. Esa es otra modenda. Sin confiante eléctrica. Y los cristales, mira cómo lo de ahí. Sí. No, espectacular. Ni se ven, ni se ven. Si yo voy a ir para tu casa, puedo ir por la noche cuando termine aquí a limpiarte todo. Gracias, está bien. Yo creo que ya... ¿Tú tienes ya alguien que te limpia? No, yo no tengo nada. ¿Tú tienes alguien que te limpia la casa? Bueno, Mónico, vete, vete, por favor, que estoy aquí entrevistando a la vida. Te damos ahorita para ponernos la cuenta para tu casa, ¿viste? Dale, dale. Pero tiene que ser por la noche. Alvita, a mí me gusta la madrugada. Bueno, Mónico, déjame tranquilo. Alvita, aquí. Ya saben, señores y señores, todo una vida el nuevo disco Alvita nominado al Grammy. Aquí está también la edición del DVD. Del DVD. El DVD. Porque el DVD fue estrenado en PBS, que es Televisión Pública Nacional Americana. Sí. Y he tenido la dicha que lo han escogido en más de 60 ciudades en toda la Unión Americana para... Estoy muy contenta con eso. Guau. Bueno, ya lo sabes. Ya creo que se estrenó en Nueva York, en Los Ángeles, bueno, Miami. Y seguirán poniendo las diferentes ciudades. Te deseo un montón de suerte en el Grammy. Toda la suerte que has tenido siempre y más. Te den el premio o no. Como tú dices, ya estás muy premiada. Seguro, estoy feliz, te repito, porque yo hace siete años que soy independiente y ser independiente y estar en Los Grammys no es fácil. Sí, señor, sí, señor. Y entonces estoy muy contenta y sobre todo porque uno de los finalistas es el Maestro Cachao. Entonces estoy súper... Además, te digo una cosa, para que vayas relajada, para que vayas a Los Grammys relajada, te recomiendo, antes de ir a Los Grammys una semana antes, te vas a la República Dominicana. Seguro. Yo recomiendo a la República Dominicana. Me dicen, ¿por qué tú vas tanto a la República Dominicana? Porque la República Dominicana es un lugar maravilloso. Una maravilla. Tú sabes que Dominicana es la primera catedral, estuvo ahí, el primer hospital, la primera universidad, la ciudad primada de América. Así que ahí hay historia, cultura, playas. Y buena gente. Y la gente. Buena persona. Maravillosa. Maravillosa. Así que vayan para la República Dominicana. Sí, señor. Y que les premien a Peter Rodríguez. Los vemos, los vemos, los vemos, los vemos. La República Dominicana, me voy mañana en la mañana. Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, República Dominicana.